Y efectivamente hay un programa de remodelación del parque para poder celebrar el próximo 12 de septiembre con una nueva figura. A través de una rueda de prensa, el director del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura dio a conocer que el emblemático Parque Jardín de la Marimba será intervenido y remodelado en enero próximo de 2023. El próximo año que cumple los 30 años de existencia el parque, previo a eso desde el mes de enero se empieza a hacer una remodelación de lo que es el parque. El titular de esta institución cultural argumenta que esta intervención en la infraestructura del parque ya es necesaria, debido a que durante estos casi 30 años de funciones no se le ha hecho alguna de esta manera. Motivo del 30 aniversario del próximo año, el presidente me comentó del interés por remodelar, sobre todo subsanar algunos problemas que ya presenta por razones del tiempo, como es precisamente los sanitarios, que ha habido ya algunos problemas en la tubería, por el crecimiento de los árboles y el engrosamiento de las raíces. Y su énfasis en que es debido a los árboles que se encuentran en este lugar que se hará esta intervención, lo cual implicará que este espacio se sierve por cierto tiempo para que los trabajos de remodelación puedan llevarse a cabo. Ya hay algunos problemitas, las raíces de los árboles han estado perjudicando lo que es el drenaje, entonces tiene que haber una obra mayor que tal vez se cierre por un tiempo el parque mientras se remodela. Cabe mencionar que este espacio funciona desde 1993, gracias a la gestión de la profesora Elena Arevalo Moreno, quien propuso que en él se tocaran todos los días marimba. Actualmente, debido a la popularidad de este parque capitalino, los sanitarios de este espacio no son suficientes y por ello, de intervención. La otra es de que los sanitarios existentes resultan ya ser insuficientes para el volumen, porque cada vez es más gente, más personas que llegan a las tardes de marimba. Para Alerta Chiapas, Erich Andomí. Gracias. 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 Gracias.